Hola, qué bueno que continúas con nosotros. Ahora estamos en la segunda parte de la conexión del motor de ventilador, de este ventilador, que lo estamos transformando en un ventilador de cuatro cables, dos velocidades. Y para vos que no has visto la primera parte, aquí en la parte superior derecha de tu pantalla te estoy dejando un enlace para que vayas a ver primero la primera parte y luego te vengas aquí a la segunda parte y así podrás comprender cómo se realiza la conexión desde cero. Vamos con el video en el paso número 3. En este tercer paso vamos entonces a conectar ya nuestro motor a como lo indica el pequeño diagrama sencillo que les he hecho. Ahora vamos entonces a identificar nuestra bobina de 142 ohmios. Yo ya tengo aquí en escala de ohmios, en 2000 ohmios, tengo colocado el multímetro para poder identificar esa bobina de 142 ohmios. Tiene que ser esta, déjenme ver aquí, esta bobina de aquí, perdón, esta línea con esta, tienen que formar esa bobina. Ok, miren ustedes, ahí tenemos 142 ohmios. Y ahora, si ustedes se fijan, aquí tenemos la entrada. Esta es la entrada, entonces quiere decir que esta línea que está aquí es la que yo estoy buscando para empezar a realizar mi conexión. Esta línea es la que vamos a utilizar para conectar nuestra entrada de 142 ohmios. De una manera muy simple, muy sencilla, vamos a enrollar el cablecito. Lo vamos a enrollar aquí en la línea, así, vamos a enrollar así, que haga buen contacto, ok. Y ahí ya tenemos nuestra primera línea. Ya tenemos conectada la entrada de 142 ohmios. Y ahora, según lo que dice nuestro, según lo que dice nuestro, nuestro diagrama, la salida, la salida de esta bobina de 142 ohmios, se tiene que conectar con la salida de 25 ohmios. Así que vamos a buscar la salida de 25 ohmios, vamos a identificarla para lograr hacer nuestra conexión de estas dos líneas, de la salida de 142 ohmios y la salida de 25 ohmios. Vamos a ver esta, con esta, vamos a ver, aquí la tenemos, ahorita nos está dando 60, bajó a 40 y, bueno, está variando mucho, 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 pero esta es la bobina que anteriormente nos estaba dando 25 ohmios. Necesitamos la salida que está aquí, aquí estamos en la salida, esta es la salida. Entonces, esta salida que yo tengo aquí, en este momento, se va a conectar con nuestra salida de la bobina de 142 ohmios. Al haber empalmado estas dos líneas, acabo de formar la segunda velocidad, que es lo que dice nuestro diagrama, que al empalmar yo la salida de 142 ohmios y la salida de 25 ohmios, yo formo la segunda velocidad. Esta línea blanca es la que corresponde a la segunda velocidad. Prácticamente aquí yo ya tengo conectada ahora la segunda velocidad. Y ahora, para formar la primera velocidad, dice nuestro diagrama que para poder formar esta primera velocidad, yo necesito trabajar con la entrada de la bobina de 25 ohmios, para conectarla con la salida de 148 ohmios. Esta línea que está aquí, es la que corresponde inicialmente a la de 25 ohmios, que es la entrada, ¿ok? Aquí tengo yo mi salida de 148 ohmios. Recuerden de que este es un motor que se encuentra dañado, este motor era de tres velocidades. Con la reparación que nosotros le estamos haciendo, vamos a convertir este motorcito en un motor de ventilador de dos velocidades, pero no lo vamos a echar a la basura. Aquí ya tenemos nuestra primera velocidad. Primera velocidad, segunda velocidad aquí en el blanco. Nuestra línea de trabajo está conectada aquí en el gris. Ok, ¿y cuál nos hace falta? Nos hace falta solamente esta línea que está aquí. Esta línea corresponde a la entrada, vamos a verla. La línea que está quedando solita ahorita es la entrada, la entrada de 148 ohmios, que va a ir directamente al otro extremo del capacitor, porque en el primer extremo, ¿qué es lo que va a ir? Va a ir el cable neutro de energía eléctrica y va a ir conectada también la otra línea gris, que complementa a la línea de trabajo. Va a ir conectada con el fusible térmico al capacitor, ¿ok? Así que esta entrada que está aquí de 148 ohmios es la línea que vemos aquí solita y que le corresponde la línea rosada. Ahí lo tenemos. Entonces, aquí donde nosotros estamos, tengo el inicio de mi embobinado y tengo aquí en la línea rosada el final de mi embobinado. Todo esto debería de tener continuidad. Si yo ahorita tomo la lectura, me voy a ir a la escala de continuidad. No lo voy a poner en ohmios, lo voy a poner en continuidad. ¿Verdad? Ahí. ¿Escuchan el pitido? Entonces, si yo tomo continuidad aquí entre el rosado y el gris, me tiene que dar continuidad. Y ahí están viendo ustedes una resistencia, o mejor dicho, una continuidad que me da una lectura de casi 500 ohmios. Eso significa de que nuestro motor, ahí donde está hasta este momento, este motor recobró vida. ¿Ok? Este motor de nuevo tiene vida. Antes estaba dañado y ahorita ya está recuperado, pero no hemos terminado. Nos hace falta todavía qué hacer. Para afianzar mejor las uniones que nosotros hemos hecho, aquí en nuestras líneas, voy a utilizar cable eléctrico. Como estas líneas son de aluminio y podrían de pronto darnos una mala continuidad, entonces vamos a enrollarle estos alambritos. Este alambrito es eléctrico. No necesitamos lijar, como hicimos en el caso de estas líneas. Es porque estas sí tienen esmalte, pero esta eléctrica no tiene esmalte. Entonces vamos a enrollarlas para reforzar, ¿verdad? Bueno, listo. Ahí hemos reforzado. Ahí ya tenemos reforzadas nuestras líneas. Esta línea que está aquí corresponde a la bobina dañada y lo que vamos a hacer es simplemente cortarlas. Cortar esto y cortar aquí también. Déjenme a ver si no me equivoco. Ahí, vamos a cortar ahí. ¿Ok? Esto no va a hacer ningún daño, pero ya aquí ya tenemos las bobinas que sí van a trabajar. ¿Ok? Así que vamos a colocar aislantes térmicos. Y he puesto ya sus aislantes térmicos aquí. Aquí se pueden ver ya los aislantes térmicos que he colocado en cada una de las uniones que hicimos de nuestras velocidades. Y, obviamente, de nuestra línea de trabajo, de nuestra línea de arranque, de la velocidad número 1 y de la velocidad número 2. Y, obviamente, de nuestra línea de arranque, 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 de nuestra línea de arranque. ¡Gracias!